Joder, que guapo, güey. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ir, Barça. Los cuadros eran unos mercadeados que no son de los colores, pero es... No, están metiendo en directo al Kaiser. ¿Cuánto? 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 Un periscope o algo así. Dame un poquito de morse, por favor. Gracias. 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 Ya tenemos los hombres que van a representar y defender la camiseta del Valle de Munir. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres. Pegadito no lo mandas. Ahí tienen la alineación del fútbol. ¡Robé! Ha estado segurísimo. ¡Gol! 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 Robén controla la pelota. ¡Gol! Cuidado, aunque haya tocado el palo. ¡Atención! Porque han temblado los cimientos del estadio con ese tiro. ¡Gol! ¡Gol! Lo intercepta, lo intercepta. Los oficinados respiran. El encuentro de hoy no será fácil para el Bayern de Múnich En mi opinión, el otro equipo no tiene nada que envidiarle Estoy de acuerdo contigo, Manolo Van a tener que luchar para llevárselo Busquets con el balón Luis Suárez Gotze Vidal, hoy cumpleaños Iniesta Messi Se la quita correctamente de los pies Robben controla la pelota Luis Suárez Intenta el disparo El cáncer pero despeja sin mucha seguridad Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo Neymar con la pelota Concentración de los jugadores del Bayern para defender el córner ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! Luis Suárez No quieren dejar pasar el cuero Robben Robben controla la pelota Entra en zona peligrosa Arma la pierna y dispara ¿Cómo ha cortado la jugada? ¿Cómo ha cortado la jugada? Suárez Neymar con la pelota Intenta recuperar Javi Martínez Robben controla la pelota Javi Alonso El jefecito con la pelota Ocasión clara para marcar Atrapa excelentemente ¡Leo Masi! Robben controla la pelota Está en disposición de disparo Una gran ocasión El centrocampista corta el ataque del rival Y ahora Xavi Alonso Le ha concedido espacio Si llega a esperar un poquito No era fuera de juego Combina con Piqué Messi con el cuero Neymar con la pelota Nada que no ha podido quitárselo Encima y encima Pierde el cuero Pasa de cabeza un compañero Pelota bombeada para Messi Vidal Robben Entrada buena Igual A posesión Aprovecha el espacio para crear peligro Neymar Neymar Gol 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 Se abre el marcador 1-0, señal al electrónico, Vidal, Robén, Luis Suárez, Ribery, Götze, hay porteros y porteros, esto es una señora parada, este córner es su oportunidad para empatar el encuentro, Xavi Alonso, Götze, y eso, gol, ha cogido la curva justa, pensábamos que el partido iba a estar muy igualado, pero no está siendo así, la verdad es que el gol es merecido, estoy contigo Manolo, han tirado mucho más a puerta que el rival, y al final han marcado, Vidal, desde ahí le pueden hacer un auténtico roto, el jugador ha cometido la falta en una zona muy peligrosa, y además el árbitro le muestra la amarilla, doble castigo, está combinando bien, ¡qué forma de pegar el balón! será córner para el Bayern de Múnich, Götze, otro córner más, tabla reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos, ¿Quién se sienta, Antonio? Sergio Busquets, Manolo, le toca ver lo que queda de partido en la caseta, Sabio Alonso, Wattem, hay que abrir la lata, y la única manera que se hace es por las bandas, Messi, combina con Piqué, Rakitic, el jugador mete la pierna y se lleva el balón, Ribery, y ahora Alves, Luis Suárez, intentan recuperar el balón, pierden el esférico a favor del rival, en el medio del campo, fuera, saque de banda para el Barça, hay mucha tela que cortar todavía porque estamos en el descanso, pero qué opinión te penece el trabajo de Lewandowski, ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo, Manolo, de momento está de héroe del equipo, aunque solo sea por eso, un lanzamiento de falta que puede traer peligro, atención amarilla para Wattem, bien, Paco mira bien, porque me ha parecido que estabas a punto de cantar el chicharro, pero mira, se ha ido fuera, no te miento Manolo, yo estaba ya medio levantado, lo veía dentro, y con lo bien tirada que estaba la falta, Messi con el cuero, desde luego, si algún día alguien me tiene que defender, no será Néstor, Xavi Alonso con el cuero, Vidal, Álava, ojo que el Bayern de Mónich entra en la zona de peligro, pues poquito ha durado el ataque, balón para los rivales, Messi, Alaba mete el pie, Romain, Lange, Luis Suárez, Xavi Alonso es el nuevo dueño del balón, Xavi Martínez con el cuero, Ribery, Álava, Ribery, y el poste rechaza el cañonazo, Neymar con la pelota, coge el balón, suelto, pelota bombeada para Messi, posesión para Ribery, Gotze, Álava, que seguridad, Messi con el cuero, Aleix Vidal, Lewandowski, se hace con el balón, Merced a esa entrada, Neymar con la pelota, Gotze, corta el pase casi sin despeinarse, justo a tiempo, Albers, Rubén, Luis Suárez, otro pase para quitarse el sombrero, menudo día lleva, El Bayern de Muni aprovecha la ley de la ventaja, Atención que la tiene ahí, con reflejos, como ha evitado el gol, y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior, con tarjeta amarilla, bueno la falta estaba ahí, pero creía, Javi Martínez, Luis Suárez, ahí está, ha chutado, ya sólo quedan cuatro minutos, para que termine el encuentro, Aleix Vidal, entramos en la fase final del partido, y aún puede ganar cualquiera, el guardaveta se hace con la bola, el guardaveta se hace con la bola, que pone la pizarrita Rubén, dos minutitos de descuento, saque muy rápido Paco, que esto no pare, sí señor, Lewandowski, el portero atrapa con seguridad, el colegiado va por concluido el encuentro, y la dejó. . . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sé que vendría elklub brewer A mí me ha sorprendido cuando no se podía mover la cámara No, no. Se se puede mover pero es malísimo el madrid pone el esfánico movimiento ahí tienen la alineación del Borussia Dortmund Cristiano gol, 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 gol qué golazo, qué bien lo ha hecho si no se tira en plancha no llega, vaya cabezazo el centro venía un poco bajo pero se ha lanzado en plancha y lo ha enviado al fondo de las mallas qué remate más complicado y qué bien lo ha ejecutado qué gran finalización, a la grada le ha encantado Hummel Smelser ocasión inmejorable Roe Bale Hummel se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Miquetarian Abumellan encuentra espacio mira porquería y chota Abumellan se sale con la suya que seguridad no era fácil atrapar ese balón Abumellan abumellan Sergio Ramos entra por el cuero Bale que centro con efecto Cristiano Ronaldo Atención que su posición empieza a ser peligrosa Kroos Cristiano con el cuero chuta chuta claro que sí el portero estuvo genial muy buena parada como ha cortado como ha cortado la jugada Abumellan Roe el defensa se despiste y pierde su par Pepe ahí tenemos a James Rodríguez Abumellan Abumellan luchan por el cuero juega Bale Cristiano Ronaldo quizá fuera la entrada del jugador del Dortmund es falta James Rodríguez le daba igual su integridad física lo importante es que el disparo no llegara a la portería marca fuera de juego James Rodríguez Kagawa 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 Benzema Paz interceptado en el centro del campo Mikitarian puede ser la suya y la atención que la tiene ahí con tensión porque han temblado los cimientos del estadio con ese tiro ha cortado una jugada que tenía peligro con una falta wow Dios mío de mi vida como ha parado ese remate y encima la bloca Modric sale para evitar sorpresas Gündogan entra en zona de peligro esa bola lleva mucho el Reus el que dispara para es Melzer un movimiento casi perfecto no hay duda pero la entrada recupera el balón Bale aprovecha el espacio para crear peligro gole Bale gol y eso es gol, 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 gol que me dice el beso Paquito ese jugador es muy muy inteligente ya lo has visto Manolo estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso luego ha encarado al portero y pumba multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Cristiano Cristiano con el cuero vamos a tener dos minutos de descuento Cristiano Ronaldo chuta a puerta córner para el Madrid Sergio cabezazo a golazo un remate de cabeza impecable buena jugada buena acción y por tanto buen gol y medio gol se lo deben al centro el envío fue fantástico habilitó perfectamente ya se juega la segunda mitad de este encuentro en el pintoresco Sagnal y Duna Park y vemos todos como ambos equipos están preparados para jugar los 45 minutos Kagawa Cristiano Ronaldo balón elevado encuentra espacio parma la pierna dispara va a sacar de esquina parece Mohamed Ali como mete los puños es Melzer esa última jugada ha sido bastante sucia pero el árbitro no parece estar de acuerdo será saque de meta paco me ha encantado la primera parte de este tío muy bien Manolo ha marcado y está ayudando a que el equipo se lleve el partido hasta el momento envío de Reus envío de Reus a la zona de peligro remata de volea gol, 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 gol aún tienen algo que decir aunque les va a hacer falta algo más vaya remate de cabeza en plancha como Paul Rincón contra Malta está claro que el guardameta se ha hecho un lío tras su primera intervención el árbitro le dice al Dortmund sigan, sigan Miquetarian Kagawa Gundogan han perdido la posesión saque de banda favorable al Madrid Balón elevado hacia el internacional francés Karim Benzema están posicionados correctamente Marcelo ahí tenemos a James Rodríguez Benzema ojito con esos saques de banda su centro sale hacia el área la despeja de la zona del peligro el árbitro no pita nada la entrada ha sido correcta le ha concedido espacio atención que chuta Cristiano es córner para el Madrid balón al travesaño a ver qué pasa que esto sigue puede aprovechar el espacio atrapa excelentemente Bündogan Roe ataca directamente el balón y recupera para su equipo que bien ha puesto la pelota al primer palo se precipitó y el árbitro pita fuera de juego el saque de partería prueba el lanzamiento Agume ya no puede marcar han estado muy cerca de marcar qué pena James Rodríguez Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sócrates saque de banda Roe Gundogan Abumejan están tocando bien y ahí lo vemos la tiene su compañero falda el Borussia Dortmund señala el árbitro eso es tarjeta amarilla el Madrid sale a por el balón el Madrid saca a la vez del lateral Bale Bale juega Bale Cristiano gol el remate acaba entrando qué golazo de cabeza Manolo ha sido una de las mejores acciones del encuentro Paco vaya centro que se ha sacado desde la derecha tiene un guante en el pie amigo tal como la pone normal que haya acabado el gol el que más salta es Cristiano Ronaldo qué golazo del bicho Manolo con el pie con la cabeza o con la espalda este tío es muy bueno es Melser qué bien ha parado aunque no sea la tónica últimamente la verdad es que no Manolo Gundogan disputa la posesión se hace con el cuero con limpieza Roy Gundogan puede ir dentro intercepta el disparo a la vez a la vez un reclamo y a la vez a la vez y a la vez agarrándose el mueble ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! El árbitro señala el final del partido que termina con 4 a 1. Gran victoria a la... ¡Hijo de mi alma!